Bueno, es un éxito, sin duda dice mucho respecto del nivel tecnológico y el nivel de solución de los problemas de calidad y de costo por parte de las empresas siderúrgicas. Este hecho de poder exportar significa que puede competir en el mercado externo, que es bastante exigente. De manera que esto es, digamos, una demostración de esta capacidad y de la buena dirección que llevan estos estudios que, por ejemplo, se están presentando aquí en el seminario, que todos conducen al éxito en este campo. ...anuales era el consumo de acero en la década pasada, ahora creo que estamos en el orden de los 70, 80 kilos. ¿Cómo recuperar esa posibilidad que ya sabíamos que era una seguridad en la década anterior, verdad? Bueno, sin duda supongo que esto es un producto de la situación económica. De manera que la solución para esto es una evolución favorable de la economía, de manera que se creen condiciones favorables para inversión y para el desarrollo, el reemplazo o el completamiento de la infraestructura del país. ¿Qué significa una necesidad importante de acero? ¿Qué significa la revolución productiva para el sector siderúrgico? Bueno, para el sector siderúrgico yo creo que es un objetivo permanente, es un objetivo coincidente con el de gobierno, puesto que en este sentido se vinculan no sólo los objetivos a nivel nacional, sino los objetivos a nivel particular de las empresas. La revolución productiva en las plantas significa ahondar más, avanzar más en los resultados de productividad, de volumen de producción, de disminución de costos, de eficiencia de la mano de obra, de automatización de las plantas, de incorporación tecnológica, es decir, ofrecer a la comunidad, ofrecer al país mejores productos o mejores precios en la cantidad necesaria.